¡Hola! Hoy vamos a pintar y crear tarjetas postales. Para esta actividad vas a necesitar un tarjeta postal, un pincel, pintura acuarela, un lápiz o bolígrafo, agua y un sello. Primero, puedes hacer un dibujo para pintar o puedes pintar sin dibujar primero. Pon el pincel en el agua antes de tocar la pintura de acuarela. Pinta su dibujo como quieres. Cuando la pintura seque, escriba una nota en la parte posterior de la tarjeta. La nota puede ser para un amigo o alguien en su familia. También puede decorar la tarjeta con sello. Cuando terminas con todo, pon una estampilla donde indica y también la dirección de casa. Puedes dejarlo en una oficina de correos o en su buzón. Espero que tienes divertido y que difundas alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!